Maestro Nahar, un honor Eso Y se vale Siempre que me te des cuenta De cómo, cuándo y dónde Tú siempre me respondes Si pasan los días Y yo desespero Y tú, tú contestando Estás pidiendo el tiempo Pensando Del sueño Por lo que más tú quieres Haz tu cuerpo Haz tu cuerpo Así pasan los días Y yo desesperado Y yo desespero Y yo desespero Y yo desespero Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Aquí pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando Esas, 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 esas Esas, esas, esas Esas, esas, esas